¡A la bestia! ¡Al francés Madunic! Ronaldo, Demilson y Romario Que estaba mal Ronaldo Tampoco que se lleva ya a trompicones Pero con esa potencia que le caracteriza Deja Guillermo Moss para Pez Guardiola Juega con Ronaldo Ronaldo, maravilla, saca la pelota Lo intenta de nuevo, el rechace le favorece Va a llegar Ronaldo, regate de Ronaldo Se pasa, la pelota no entra Bueno, bueno, bueno Sembró, dejó la firma Ronaldo Era el segundo balón que tocaba El rebote le favoreció Pero antes Marina Con atención porque podemos estar viviendo los últimos Inter que se propone con Ronaldo Comunitario en proceso de Juárez Ronaldo La doble marcatura de Piagerelli Ronaldo, incontenible, entra en área Ronaldo, superante Largo el envío de Dunga Ronaldo No es fuera de juego Ronaldo Esta es la jugada anterior Suena a Ronaldo Lo hace todo bien Como ha superado ahí a Miran Le ha quitado el enzipo brasileño Juega Ronaldo Se va Ronaldo desde Sailly Aparece Blanc para enviar el balón Ronaldo Tres hombres alrededor del Pero se va de ellos Es el único que puede arreglar esto Es el único que puede arreglar esto Ronaldo Que intentaba Hacerse un pase adelantado Le metió la pena Desde el suelo Romero Que viene desde el lateral izquierdo En medio Per Ronaldo Bono el suo número Ancora Ronaldo Se gira bene La sua aceleración Magnificas atrás Velasco, Cáceres Ahora la rova a Ronaldo Vamos a ver Romero que se lleva la pelota Se va hacia el centro Ronaldo Mette el balón para Raúl Cuando le da el pase Hay duda de que puede estar en línea Y bueno L'assistente tomó En apuye sur Ronaldo Y Ronaldo Y con el pase monjean Y provoca Quadrini Y le pasé una vez Pero no tiene la solución Es Ronaldo Ronaldo en un run Esto es peligro Ronaldo Into la área Brilliant Absolument Tres jugadores alrededor Y se va a pasar uno Justo un pequeño Y lo que pasa es Es difícil Paso Ronaldo Hlisto 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 Y la respuesta de Brasil De momento En las botas de Ronaldo El señor Arana Que dirige el encuentro Balón para Ronaldo Ante el Davino Se va Ronaldo Atención Tres jugadores Ha el problema De girarse Mantiene pero El palón En campo Grande gioco De prestigio De Ronaldo Que después termina A terra Y son las protestas Del público 41 minutos Tres jugadores Tres jugadores